El triple evento de la red científica latinoamericana y como venimos haciendo a lo largo de todo el día conversando con distintas organizaciones sociales que se han acercado a la ciudad de La Plata en este caso vamos a estar con participantes referentes de Mar del Plata así que les voy a pedir a ellas mismas que se presenten y después conversamos un poquito sobre lo que están realizando Bueno, soy Julieta Villa, soy arquitecta y coordino el Centro de Extensión Universitaria de Ciudad de México Yo soy anónimo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata y dirijo el proyecto de las escuelas de urbanización y las escuelas de la Universidad de La Plata Yo estoy trabajando con mi barrio en el barrio Bosque Grande junto a la iglesia Santa Rita, el padre Hernán y estamos armando nuestro propio barrio Bueno, aquí tenemos en ella representado un poco la gente del barrio Bosque Grande, la universidad toda esta unión que se propuso este triple evento es que unir con un mismo objetivo, con un mismo fin la ciencia y las realidades de los distintos barrios de nuestro país Bueno, no sé quién lo va a exponer ¿Cuáles son las acciones que vienen realizando en su territorio? Lo que estamos trabajando ahora, en este momento, estamos censando que es el trabajo que estamos haciendo en nuestro barrio Bosque Grande en el asentamiento que está entre entre Nueva y Polonia queremos formar nuestro propio barrio estamos censando, viendo las necesidades que hay para poder armar también, poder hacerse dar el agua, la luz y las necesidades que tengan los vecinos, obviamente Bueno, y ustedes como miembros de la comunidad educativa como docentes, como científicas bueno, ¿qué les deja esta participación en este evento? y propiamente dicho, en relación a su trabajo que vienen realizando en Mar del Plata Ya, ellos siempre son enriquecedores la realidad de ir a otros lados, enriquecernos y trabajar de manera colectiva Sí, fundamentalmente, como dice Juli aunar esfuerzos para poder incidir en las políticas públicas que lleguen a todos los barrios porque la federalización de los otros países indica que las problemáticas son vitales en toda nuestra Argentina y en eso estamos mancomunando esfuerzos para coproducir conocimiento y coproducir políticas públicas necesarias Bueno, les agradecemos para Radio Universidad este tiempo que nos han dedicado y les deseamos un buen regreso a su lugar Muchas gracias ным profesionales Chau Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias son Gracias.